3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos la rueda del tiempo cala chakra introducción es un término en sánscrito utilizado en budismo tántrico que se traduce como rueda del tiempo o ciclo del tiempo está compuesta por dos términos cala que significa tiempo y chakra que significa rueda y es literalmente traducido al inglés como rueda del tiempo enfatiza la relación del universo externo con los procesos internos físicos y mentales de los humanos describe la concurrencia de los fenómenos humanos y cósmicos con el tiempo y también construye un sistema completo de astrología india en muchos aspectos el cala chakra muestra claramente su núcleo budista con conceptos como bodhichitta iluminación renunciación vacuidad etcétera que son de gran importancia para su práctica también se llama cala chakra al tantra denominado claro porque su lenguaje es inusualmente claro y directo en comparación con la mayoría de los demás tantras del yoga más elevado significado qué significa cala chakra realmente para responder a esta pregunta necesitaremos mirar el cala chakra desde múltiples dimensiones o niveles de comprensión vida exterior analizando el cala chakra en forma superficial podríamos decir que se puede resumir como la naturaleza de todo o dicho de otra forma todo lo que existe pertenece a la naturaleza de los ciclos del tiempo por lo que no hay nada que exista fuera de este nexo constante de ciclos cambiantes si miramos hacia afuera al universo con su infinidad de galaxias y sistemas solares podemos ver ciclos interminables de cambio que se desarrollaron desde el pasado en el presente y también lo harán en el futuro de esta manera todo está contenido dentro del cala chakra exterior vida interior si nos movemos de la mirada macro a lo micro podemos considerar la naturaleza de los seres que habitan este universo al nivel de una persona individual el cala chakra puede entenderse como las estructuras muy sutiles del cuerpo y la mente de una persona esto se conoce como el cala chakra interior lo que incluye no sólo la estructura humana sino también la influencia dinámica que la unión de la mente y el cuerpo tienen sobre el universo circundante por lo tanto a través de la modificación de este cala chakra interno podemos liberarnos del dominio de nuestras condiciones externas y transformar nuestra propia realidad para crear un ambiente armonioso y pacífico vida de iluminación si profundizamos aún más encontraremos lo que se conoce como el cala chakra de forma pura este también se lo conoce como el cala chakra alternativo o iluminado en este nivel todavía estamos hablando de ciclos de tiempo pero el significado de estas palabras se vuelve completamente diferente en este último nivel nos referiremos a los ciclos del tiempo inmutables que son la unión de la felicidad inmutable y la forma vacía esta unión está representada por la deidad cala chakra en unión con su consorte visvamata el aspecto masculino de cala chakra representa una mente colmada de una dicha inmutable mientras que el aspecto femenino de visvamata representa la mente vacía y sublime estos dos conceptos son de una esencia que representa nuestra propia naturaleza absoluta nuestro ego es la combinación de nuestro universo externo y nuestro ser interno sin embargo nuestro verdadero yo es este nivel absoluto más profundo nuestra verdad sagrada al practicar con nuestro cuerpo y mentes sutiles podemos purificar nuestras percepciones y experiencias burdas develando así el mandala completo de las formas puras del cala chakra cala chakra ciencia secreta dentro de los diferentes textos del enigmático tíbet existe una ciencia secreta hermética legado de sambala que los más virtuosos bodhisattvas practican y conservan para ayudar a la humanidad y es la ciencia secreta hermética llamada el cala chakra esta ciencia plagada de simbolismos en sus lecciones no ha sido jamás hecha pública ni expresada en ninguna lengua occidental solamente tenemos los anales azules o el canon budista tibetano escrito en 1322 por vuestro rinchen group y otras más antiguas del siglo 11 compuestas por la lothsaba donde podemos extraer algunos puntos iniciáticos de esa ciencia el término cala chakra se refiere tanto a la deidad tántrica de vajayana como a la filosofía y a las prácticas de meditación contenidas en el escrito cala chakra tantra y sus comentarios queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar